... Concluir, aquí mismo se hará en atención activas al evento navideño y por supuesto la rifa. Municipal, muchas gracias por apoyarnos, por salvaguardar este evento. No queremos ningún percance. Para iniciar, con este recibo, a la bicicleta. Adelante. Tengan cuidado, no se acerquen mucho a una llanta o a una bicicleta enseguida, porque hay que tener chance. Con cuidado. Los amigos, los chicos, las artistas de la Universidad de México. Los chicos. Se viene a la norte, con la filia. Bájale, bájale chaco. ¡Suscríbete al canal!